Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Reaccionando Conmigo. Casi seguido este tercer capítulo de TEP, la serie, así que el otro capítulo me dejó con un saborcillo de querer un poquito más. Así que vamos a seguir con el tercero que espero que esté mejor que el otro. Así que sin más que decir, ¡vamos allá! Oye, gracias por recogernos, Blair. Sí, no hay problema. ¿Qué terminaron viendo? Parque Jurásico. Es la mejor película que jamás haya visto. Sí, Spielberg consiguió dinosaurios reales. Sí, yo no lo creo. Claro, era el 93. No hay otra explicación. Les puedo jurar que no consiguió dinosaurios reales. Pero eso es muy ignorante de tu parte, Blair. No viste la película. Sí, no. Hizo E.T. e hizo Tiburón. Y esta fue su recompensa. Consiguió dinosaurios reales para filmar. Mi única crítica a la película. ¿Quién tiene vasos de agua abiertos en el auto? No, sí, eso fue raro. Si es como, ¿quieres una tapa para el agua? No, está bien solo atravesar la jungla. Oye, ¿podemos ir a la videotienda? Quiero rentar una. Acabas de ver una película. Sí, pero ahora tenemos una dinofiebre. Queremos ver más pelis de dinosaurios. La dinofiebre. Bien, pero sé rápido. Tengo planes esta noche. Ah, sí. Dime, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Pues, cosas. ¿Cosas de la universidad? Sí. ¿Fiesta de togas? No. ¿Semana de apareamiento? No. Salir por ahí con los chicos, pero luego Diane va demasiado lejos y sucede algo horrible, pero luego todos trabajan juntos para encubrirlo. ¿Qué? ¿Qué? Van a clases como si nada hubiera pasado, pero ahora están unidos de por vida por un horrible secreto, y parece que todo va a estar bien, pero luego Rachel parece un poco instante. ¿Ese no es Scary Movie? ¿De qué corchos estás hablando? Solo te saco conversación. Oh, qué genial. Van a rentar una película. Bien, tienen cinco minutos. Dense prisa y elijan. Oye, Teddy. Sí. ¿Alguna vez has visto una porno? Sí, he visto muchas de ellas en Hollywood. ¿Son tan mujeres como la gente dice? Lo son, Johnny. Dime, ¿cómo son? Bueno, la pones, te acomodas con pañuelos desechables y loción, y luego te sacudes el ganso. Wow. Te sacudes el ganso. Sí, especialmente después, cuando termina y piensas en lo que hiciste. ¿En serio? Sí, y te limpias, pero la pornografía sigue en segundo plano, pero parece el doble de fuerte ahora, y aunque no saliste de casa, sabes que has contribuido a la pesadilla de una mujer. Oh, y no puedes meter... No recuerdo que en los videoclub... No recuerdo que en los videoclub hubiese... Zonas para adultos. La habitación privada y exclusiva solo para adultos. Vaya, vaya. Súper elegante. Wow. Sí, sí, no crees que ya es hora de que alquile mi primera porno? Bueno, espero que hayas hecho todo lo que necesitas hacer alguna vez. ¿Por qué? Oh, ya verás. Vamos, hagámoslo. Oye, solo mayores de 18 en la sección de adultos. Oh, rayos. Está bien, Johnny, iré a buscarla. ¿Me oyeron? Dije que nadie menor de 18. Está bien, amigo, solo soy yo. Tú viniste a la vida en el 85. ¿Cuántos tienes, 8? ¿Tú eres un poco diferente? No, reglas son reglas. Ah, maldición. Solo quiero ver una película para adultos. Bien, de acuerdo. Sí. No tengo tiempo para discutir esto. Esperen en el auto. Debo estar soñando. San cielo, eres increíble. Bueno, muchas gracias. Eres la mejor. Gracias. ¿Qué? Oh, y lo que te parezca más asqueroso, quizás es lo que nos guste más. Contaré hasta 3. Ok. No, le compraron una película. La alquilaron. Se alquilaba, se alquilaba. Es en blanco y negro. ¿Aún mejor? Sí, podremos contar sus historias. Sí, me encanta. La representación importa. Me alegra verla. Ah, coito francés. Está bien, algo peludo, pero me agrada. Oh, 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 oh. Coito francés. Y por supuesto hay un libro que me da encima. Oh, tú comienzas a correr con tu michelin, ¿sabes? No me gusta los misterios. ¿Maldición? ¿Ya cuánto tiempo llevan en eso? ¿Disfrutan la película? No. La pesta. ¿Cuánto día poseses una porno? Bueno, yo les alquilé una película para adultos. Una película con temas más adultos. Ah, la pesta. No, 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 pero espera. Dijeron algo de sacos y bolas. Balzac. Sí, haces. Haces sacos y bolas. No, no hay. No hay nada de sexo en esta película. Solo así. Balzac. Les hice un favor. No, queremos ver genitales. Confiar en mí, está sobrevalorado. ¿Cómo así? ¿Acaso ves porno? Eh, no. Pero un chico de mi escuela me envió una foto de su pito el semestre pasado. Oh. Incluso en tu muento no sepia. Espera, entonces se veía como antiguo. Sí. ¿Cómo si su pito fuera un huérfano de la grande persona? ¿Cómo le mandó la foto? Estaba flácido. Espera, ni siquiera hizo el trabajo. No, solo era un pito flácido con un filtro elegante. Bueno, supongo que incluso un gran director no puede salvar un mal guión. En fin, disfruten la peli, es un clásico. ¿Cómo le mandó la foto? Es el 93, no hay celulares. Ah, ya basta. ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sí! tiene escuela nunca habrá un mejor momento para que para alquilar una porno de verdad como se supone que lo hagamos el idiota de la tienda dice que somos menores hay un cambio de personal para el turno de la noche conseguimos identificaciones falsas entramos luego de las seis y la alquilamos no lo sé yo ni es un riesgo y si nos atrapan van a alquilar otras personas en la tele es lo mejor que pueda hacer una persona vale la pena el riesgo mañana a esta ahora ese sueño podría ser nuestro siempre me parece muy muy absurdo todo pero me gusta muy bien toma es toda mi mesada de ocho semanas bueno aquí tienen disfruten de sus nuevas vidas como adultos ay por favor cuántos años tiene este tema parece de 40 oye estarás bien si aunque lo detenemos algo más de trabajo yo no puedo usar esto porque no se parece a bob ross el pintor el que suena en la tele pero a qué putas le está dando qué raro se escucha eso si parece una buena película para nada sexual o si escuchando muchas cosas geniales no sexuales sobre esta película peter travers lo describe como un alboroto de risa sin sexo la revista time dice tan erótico como la diarrea de mamá que mergas no puedes callarme así en medio de una escena no hagas la diarrea de mamá para luego decirme cómo debo improvisar santo dios que carajos hola hola muy bien me largo de aquí está bien hasta luego nos vemos bien muévete disculpe solo adultos esto sucede todo el tiempo comprendo su error qué huevo si lo soy señor ross soy un gran admirador soy un gran admirador sí sí gracias la forma en la que le da vida que huevo si bueno genial oye iremos a la sección de adultos a buscarnos una felduda feliz A la madre Cuánto por ¿Qué? ¿Saben? Otras personas también quieren masturbarse Esta noche no, amigo Esta noche no Vaya, qué elegancia la de Francia Me siento como en los premios de la academia Hola, qué tal, cómo están pasando la noche Mi calcetín me mata Oh, no puedo oír eso ¿Puedo tomar su orden? Mati es tan dulce ¿Cómo te llamas? Kevin, señora Kevin, ve a casa Llama a tu madre y le dices que Susan Bennett Dijo que hiciste un trabajo excelente Mi madre tiene Alzheimer avanzado Ella no tiene idea de quién soy Puta madre Te haré una pregunta, Kefo ¿Por qué el corte en Nueva York cuesta 24 dólares Pero en el mercado de ricos son 8? Bueno, los precios del supermercado y los precios de... Sí, sí, sí Es un muy buen margen 16 dólares por calentar ¿Te parece justo, Kefo? ¿Puedes poner el filete junior del menú de niños por 9 dólares? Ahora sí nos entendemos Bueno, ¿viste eso? Susan parpadió primero Viene con su elección de un folleto de actividades o una pajilla loca Ambos, Kefo, apílalo todo Sí, señor ¿A qué tienes? Gracias Espera, hazme un favor Tira esto por mí, ¿quieres? What? ¿No sería divertido servir mesas en un grosero? Porque cuando terminas, ya estás en casa Le voy a decir eso De acuerdo, aquí vamos Hora del porno, hora del porno Hora del porno, 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 porno Bien, pongamos una Muy bien Espera un segundo Antes de empezar Tenemos reglas básicas ¿Qué dices? Bueno ¿Cómo dónde te sentarás? En el sofá No, 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 no Yo no te quiero en mi línea de visión Ok, ¿podemos hacer una división o algo así, como un fuerte de almohadas? Sí, no sé Deberíamos mirarlas solos, como oportunos Sí, no quiero ver porno solo Eso se siente trágico Bueno, entonces, lo veremos juntos Sí, bueno, eso se ve terrible John, veremos porno ¿Será terrible o trágico? Esas son las elecciones Bueno, iremos con terrible ¿Con cuál empezamos? Sopa de letras ¿Cómo está todo? Oh, maravilloso Nada bien, Kefo La palabra manzana no aparece Se puede en diagonal, señor Pues debieron ponerlo en las instrucciones Se lo dirá el jefe Sí Mati, tienes que probar este cangrejo No, estoy bien Solo un bocado, está delicioso No sabes Muy bien Oh, oh, maldición Maldición Es mejor que lo que pedí ¿Ves? Sabía que te gustaría Rayos Ya quiero hablar de esto más tarde Ojalá estuviéramos en el auto ya Toma Tengo algo para ti Oh, Mati, ¿qué es? Solo ábrelo Ten cuidado ¿Qué? Un clavo ¿Un clavo? Sí, justo antes de que termines Ponen lo que queda de tu comida Y luego encuéntralo Eso pagará toda la noche Puto, madre Hola, soy Brad Kevin renunció Oh, ¿qué tal este? Festival de sexo interracial Gracias, Dr. King Olimpiadas, anales, ocho No, no la voy a entender ¿Qué tal los nombres? Limpia Limpia Sí, me gustaría Pero mi sobrino se la va a jalar Así que tengo que ver eso Sí Tiene sentido Hospital genital Qué nombre más pendejo No está tomando lecturas ¿Cuál próstata? No lo sé La cinta se congeló Oh Oh, fuck No sale ¿Qué vamos a hacer? Ah, muy bien No te asustes No te asustes Que no me asuste ¿Qué rayos vamos a hacer? Necesito un segundo Para pensar bien Déjame pensar Solo déjame pensar Solo déjame pensar Solo déjame pensar Ok Tendremos que desmontar la máquina Muy bien Cielos Todo este trabajo Y ni siquiera llegamos al orgasmo Sí Sí Sí, viejo Eso apesta Ambos No tuvimos No lo entiendo No estamos en construcción Bueno Ya sabes La buena noticia El clavo El clavo Pudo haber muerto ¿Verdad, Susan? ¿Pudiste haber muerto Si te comes un clavo? Supongo que pude haber muerto De comerme ese clavo En verdad Lo siento mucho Señora Bennett Por supuesto Toda la noche Va por la casa Y si hay algo más Que podamos hacer por usted Solo dígalo Sí ¿Ve ese casco De buzo antiguo Que tiene ahí En la ventana? Quiero que lo llene De camarones ¿No estuvo bueno El cangrejo? Se llevaron El casco de buzo Y los camarones Qué absurdo Ok Casi lo tengo Ah, ya está Está bien Quédate aquí Veré si la costa Está despejada Ok Ponte hielo Hampton Estarás bien No soy entrenador Creo que hoy Que se rompió Algo de hielo Es lo mejor Hey, Bennett Ah, sí Hay un hombre menos A jugar No hay force feed Hay un jugador Entrenador ¿Sabes que no soy? Ahora Bennett Hay que ganar Y gana Y ganaron Hablando O sea ¿Y qué es eso? Un cupón Para una comida Gratis En la churrasquería De Choc Entonces En tu hablo Tendremos Tres cenas Gratis Por el precio De una Por eso Querías salir A cenar Porque Tenías un cupón Tenía una mujer Hermosa En mi brazo Y no gasté Dinero Una velada Perfecta Y el libro De actividades Oye Johnny Tu viejo Resolvió Un laberinto Esa noche Viernes por la noche Quizás estén en el balocesto ¿Vas a subir? No, yo creo que me quedaré despierta Un rato y veré la tele No ¡No! ¡Ay Dios! De gratis. Porque sí. ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta de que quizá pudimos ir vestidos normal para ir al partido. ¡Shh! Las luces están apagadas. Mamá y papá seguro duermen. Bien, voy a cambiarlo. Asegúrate de que no venga nadie. Claro. Muy bien. Listo. No del todo. Aún hay que sacar esa cinta. No está. No está. ¿No la encontramos? Entonces tendremos que alquilar la misma película en otra tienda y devolverla a la primera tienda. Y tendremos que hacerlo cada tres días hasta el fin de los tiempos. No puede. Al comisión. escenario bendíceme padre porque he pecado hola susan oh cielos ojalá lo cerrarás esta vez todos somos pecadores ante los ojos de dios bueno vi una porno padre y cómo llegaste a ver esto susan mati la olvidó en la videocasetera más temprano esa noche piense que ha sido su esposo romántica sólo nosotros dos entonces me vestí bien y él ni se dio cuenta y luego descubrí que tenía un cupón y por eso quería salir y padre tal vez ya no soy lo que él quiere susan estoy seguro de que eso no es tan malo los esposos y las esposas tienen diferentes sensibilidades por dar eso buscando las formas de hacerlo emocionante recuerda nada está mal a menos que tú lo disfrutes mucho bueno podría intentar bien bien entonces la asfixia estaba molesta por eso o tal vez debería irme a casa qué carajos qué haces yo yo ni la encontré no sé acabo de ahorrarnos ochenta dólares espera dónde estaba bueno estaba estaba en el cajón de la ropa interior qué sí detrás de los que tenían piñas no quiero saber de las bragas de mamá pero su día real la menciona piensa que su esposo ha visto la película pero en realidad nada que ver los dos piensa que ya los la ha visto ella digo que les ha atrapado a ellos qué estás viendo la venganza del muerto es la semana de clínis wood de qué se trata él es un vaquero pero al final te das cuenta de que es un fantasma pero todavía puede disparar un arma así que no es como un fantasma real no 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 puedo recordar cuál era todas son iguales bueno pero te entretienen acaso soy hombre digo a todos nos gustan es eso lo que quieres lo que ves en esas películas cielos no yo solo las observo hay alguna que te gusta más me gusta cualquier vía pero suelta si esa es loquísima hay un mono que le saca el dedo a todos oh sí me encantaría ¿qué? wow hace mucho calor aquí muy caliente qué hace wow el de la reparación dice que hay que esperar hasta que se sequen las tripas antes de encenderlo bueno que voy a saber de eso soy solo una chica ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? ¿qué haría una banana? pues cómetela porque el diablo me miras porque he sido mala ¿cómo que has sido mala tú? oh cielo Susan esa es la última maldición ahora ¿qué rayos voy a merendar? ah oh genial Susan una lata de papas con una sola papa eso me bastará au la maldita lámpara me electrocutó de nuevo personas sexuales sí tía Susy ¿qué tal? Blair podemos hablar un momento claro sí adelante qué qué sucede bueno anoche Matt y yo salimos a cenar me vestí bien y hasta me froté un papel con muestra de perfume no creo que lo hayan notado un papel encendí la televisión y encontré qué una porno una porno fuck creo que Matt ha estado viendo películas sucias claro crees que quizá él claro me halle tan atractiva soy una decepción claro que no no tía Susy escúchame probablemente eres la persona más maravillosa que conozco pero si eso es lo que quiere que puedo hacer no quiero tener que extrangular a otras mujeres yo no creo que necesito pero lo haré si eso es lo que quiere Matt ¿cómo? ¿qué puso Dr. Salchicha? es difícil para mí decirlo pero Dr. Salchicha ¿qué? es mía ¿qué? lo siento yo ¿qué? me disculpo por ser tan descuidada nunca debí haberla dejado en la casetera qué tonta entonces no es de Matt no no lo es impudicia impudicia una porno bueno está bien en este contexto dirías porno mira si hay un artículo delante como una o uno o él es una porno pero si no es solo porno para que conste tía Susy no creo que nadie nunca pueda aburrirse contigo Matt no es bueno con la comunicación pero a menos que esté totalmente ciego o loco podría apostar que te quiere mucho ven aquí espero que algún día encuentres a tu Matt eso es voy a estar bien oremos oremos al final siempre se fueron de la casa como está a la vuelta de la esquina wow oh blair oh eres un oasis para estos ojos cansados cielo santo como has crecido como nos encontraste la música de la armónica así que viaja oigan no tienen que preocuparse por la porno bien me eché la culpa de eso le dije a la tía Susy que la cinta era mía ya pueden volver a casa blair tú hiciste eso por nosotros no yo realmente lo hice por Susan estaba muy alterada porque pensó que era de Mati si se enterara de que era de ustedes a lo mejor llora todo un año santo dios blair muchas gracias realmente te debemos mucho oh si me deben ahora apaguen ese tonto fuego y larguémonos me encanta ese plan ¿sabes por qué? tenemos una porno que devolver y les diré una cosa nunca volveré a ver porno aunque esté en todas partes todo el tiempo incluso si tuviera un pequeño dispositivo extraño que me la diera todo el tiempo para que me la diera en cualquier momento no nunca más nunca más John cumplió su promesa por los próximos dos años luego a los cinco minutos de descubrir internet se la jaló con tanta fuerza que casi se sal eso no le impidió jalársela cuatro veces más antes de ir a un centro de urgencias local donde esperó ocho horas en fila detrás de docenas de otros hombres que también casi se habían arrancado el pene después de descubrir la internet y en la actualidad hoy cualquier persona con la que hablas se ha masturbado en los últimos 20 minutos soy Ian McKellan recordándote no le des la mano a nadie buenas noches no le den la mano a nadie en fin este ha sido el tercer capítulo de Ted y bueno nos vemos en la siguiente reacción chao chau 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 chau